¡Hola! No suelo ganar nunca y la verdad que me sorprendió Me gusta mucho la portada, miradlo, es tan cuqui Life de Jair Roesca es la tercera parte de la trilogía La Play, todavía no me lo ha dedicado Shame on him, estoy deseando terminar la saga Porque aunque he tenido el manuscrito Durante bastante tiempo, no lo he leído Muero por saber qué pasa en este viaje Que hacen los hermanos Serafín La felicidad debe ser algo así De Jennifer Smith, publicado por Suma de Letras Tenía ganas de leer algún libro de esta mujer ya La probabilidad estadística del amor a primera vista Me llamaba, aparte que los títulos son maravillosos Las portadas también, el último que se llama The Geography of You and Me Que no sé cómo se llama en el castellano, tampoco estoy segura De que ese sea el título en inglés, pero bueno, me gusta mucho La portada y son historias de amor, I mean Soy una sucker Del romanticismo Este me lo dio Lola porque es la ilustradora del mismo Así que es The Secret Academy La primera parte de La Isla del Fénix de Isaac Palmiola Publicado por Montana En la serie Finita, solo tenemos que ver lo maravillosos Que son las ilustraciones Ay mi Lola, que bien dibuja Y por último, estos dos libros que voy a enseñar Ya los habéis visto en vídeo reseña Las dos primeras partes de Princesas al ataque De El Cofre Mágico Y el misterio de la regla de agua de Carlota Echevarría Y hasta aquí, todos los dos libros que he recibido recientemente Tendréis reseña de los que vaya leyendo en el blog Nos vemos en el próximo vídeo Sed buenos hasta entonces Si te ha gustado el vídeo Dale a like y deja un comentario Además puedes seguirme en Twitter y en Facebook Pero sobre todo no olvides suscribirte al canal para ver más vídeos